No se han definido si van a permitir que participen todos, todos, porque solamente va a ser la elección de un grupo de la oposición. No hablemos de eso porque nos vamos a volver a entrar a puños que le va a tener que poner la música de Rocky. Yo no estoy aquí por un cargo. Vamos a crear un acuerdo. Todos los candidatos, todos los partidos. ¿Ya tiene fecha este asunto de las primarias? No, lamentablemente no. Y hemos seguido insistiendo en la necesidad de una fecha, en la necesidad de un método, en la necesidad de tener reglas claras, en la necesidad de darle respuestas a la gente. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién es el que no le quiere poner fecha a él? Bueno, no ha habido acuerdo en la plataforma sobre este tema. Aparece todas las semanas aspirante nuevo a la presidencia de la República y no está todavía muy claro, ni siquiera para que hacemos vida política, cómo se va a realizar la selección del candidato. El movimiento de Movimiento Salvemos Venezuela le hace un llamado urgente a la plataforma unitaria a que nombren la Comisión Electoral de las Elecciones Primarias y la fecha misma esté dentro del primer trimestre del año 2023. Somos muchos los partidos ya que estamos exigiendo fechas para las primarias que estamos pidiendo, además un método. La oposición está distraída en unas primarias que todavía no tienen fecha, que no sabemos cuándo van a ser. En este momento hay un intento de organizar unas primarias y hay mucha división, cada uno quiere lograr sustituir a Guaidón y esto ha traído mucha controversia. Unas primarias donde todo el que tenga bien participar, participe, pero que debe tener reglas claras. Que hay un sector de oposición que es su plan de gobierno y lo han dicho abiertamente, que cuando llegan a Miraflores al otro día van a sacar a Chávez del cuartel de la montaña. Entonces imagínate tú. Si no pueden poner una fecha, imagina coordinar una estrategia. Ningún sector solo puede presentar una selección de candidatos y decir este es el abanderado de los sectores democráticos en el país porque ya sabemos lo que va a suceder. Tampoco hay un reglamento de esa elección primaria. No se ha definido si va a haber primera vuelta o segunda vuelta en esa elección primaria. Hay una cantidad de eventos o de promesas que no se cumplieron y la gente los resiente. Guaidó se prepara para competir en las primarias de la oposición venezolana. Ha dejado de encarnar la promesa nacional de una transición y se alista para competir como un aspirante. ¿Se acabó el gobierno interino? Circunstancial, sí. En esa convocatoria como tal, no se estaría escogiendo un candidato presidencial, sino al nuevo capo de la banda de Alibaba y los 40 ladrones.